Amandita, continuamos con los wichis y es que este, el fulano, ¿será que le devolvieron el crop top? El crop top. ¿Ustedes se acuerdan, señores, cuando Franklin aquí estaba peleando el crop top de Analia Núñez? ¿No? Tenemos un flashback para que lo recuerden. Sorry, pero el protagonismo de esa foto se lo lleva a Analia con ese crop top que se le ve divino el cuerpo. Pero es que ella se le ve divino todo. No, bueno, pues. Ella es del team de esas que se puede poner un cartucho negro encima y le queda espectacular. ¿Ahí miren qué? Yo le presté mi crop top a ella. Lo escuché, lo escuché que tú estabas gustando un crop top. Analia, mañana me devuelves, ¿oíste mi crop top? Y obviamente Analia le quiere devolver el crop top a Franklin Robinson y es por eso que ella subió esta foto en sus redes sociales. Donde dice recordar devolver a Franklin Robinson y escribió esto en el pie de foto. Bueno, esos fueron los comentarios que dice, te juro que tuve mucho cuidado Franklin, te lo devuelvo sanito. Ja, ja, besitos y nos talla a nosotros acá. Y Franklin le contesta, ok, amics, ahora paso por él, que me lo pondré el viernes que voy a salir con las pelas y no quiero que luego, y no quiero que luego, no quiero excusa que no lo tienes. Ja, ja, ja. Todo lo que alborotas Franklin. Mana, yo fui por mi crop top. Mana, yo fui por mi crop top. Y a la Lucía, digo, Analia, Manny se escondió. Y que no estaba, mana. Mira, que no entro yo de ella, si tu pública de tu Instagram a mi querida Analia, que bajara mi crop top, mi amor, es para que me lo des. No creo, llego allá a tu casa, mi amor, toco el intercom y no me abras la puerta. Bueno, yo meto la mano por el fuego por Analia y ella no es esa persona, ella lo devuelve. Mana, se escondió, mana, se escondió. Te equivocaste de casa. Me sentí como industán. Te equivocaste de casa. Me sentí como industán. ¿Cómo qué? Industán. Que va por ahí que en la sábana y no te que no estaba, no estaba. El perfume, el perfume en la oficina. No se encuentra. Y la escuche de ahí que, ah no, si mañana por los días a las 8. Y la escuche. Como los tiempos.